Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe Premiere. En este caso vamos a analizar las principales funciones y características de la anidación de archivos y secuencias en el programa. Si ya hemos aprendido que podemos manejar múltiples secuencias en un mismo proyecto, lo cual nos ayuda a organizar mejor los flujos de trabajo cuando son muy densos o complejos, hoy vamos a ver la función de Premiere que permite combinarlas. En primer lugar podemos utilizar la función de anidación y de creación de una secuencia secundaria para simplificar líneas de tiempo que tienen ya muchos archivos. Para ello seleccionamos el conjunto de archivos que queramos anidar y mediante el clic derecho del mouse y la opción crear una secuencia secundaria generamos una secuencia anidada. Lo que vemos en pantalla es un clip de color verde que contiene todos los elementos que hemos anidado. Hay que tener en cuenta que no perdemos la posibilidad de modificar ese conjunto de archivos ya que podemos volver a la secuencia original cargándola haciendo doble clic en el clip. En este momento vemos como se abre en la línea de tiempo la secuencia en la que hemos anidado todos los elementos. La diferencia entre las dos opciones, anidar y crear una secuencia secundaria, es que la primera visibiliza la secuencia anidada como un clip y la segunda crea una secuencia secundaria a partir de una selección de clips que luego podemos incorporar como elemento anidado a cualquier otra secuencia de nuestro timeline. La anidación de los archivos, aparte de simplificar el manejo de nuestra línea de tiempo, nos permite aplicar efectos a todos los elementos anidados. Aplicar a todo un conjunto de clips, cambios en el color y en su etalonaje, y sobre todo efectos de movimiento y reescalado, se pueden realizar de manera muy sencilla anidando la secuencia. Una vez que yo tengo este clip, puedo aplicar un efecto cualquiera, por ejemplo en blanco y negro, a todos los clips que forman parte de esta secuencia. Evito tener que crear una capa de ajuste y puedo aplicar los efectos de manera mucho más simplificada, evitando tener que pegar los atributos en cada clip. Otra posibilidad interesante que ofrece la anidación es la de manejar un control básico de efectos a todos los clips anidados de una vez. Si acudimos a las opciones de movimiento, opacidad y escala dentro de un archivo anidado, vemos cómo unifica los efectos de todo el conjunto de clips que hayamos anidado. Esto es muy interesante cuando vamos a generar keyframes. Imaginemos que la imagen tiene que rotar a lo largo de cuatro clips diferenciados, pues genero mi keyframe al comienzo del clip, en el punto medio defino un nuevo keyframe con un valor de 180 grados, y en el fotograma final del clip defino el valor de 360 para que la imagen dé toda la vuelta. Hemos creado tres keyframes de manera sencilla y la secuencia de imágenes, a la vez que va variando el plano, va rotando 360 grados hasta recuperar la posición inicial. Si quisiéramos hacer esto con los clips sin anidar sería súper complicado y seguro que los resultados no son los esperados. Otra opción interesante para la anidación de archivos es la aplicación de un look determinado sin necesidad de utilizar una capa de ajuste. Desde la opción creativo de las herramientas de Lumetri podemos aplicar, mediante un solo clic, un look determinado. En este caso voy a seleccionar por ejemplo este. Y lo aplicamos de una vez comprobando que está aplicado en todas las imágenes anidadas. Vemos que para las opciones de talonaje también es muy interesante. También lo es aplicar la anidación de archivos para introducir transiciones o efectos de variación de la opacidad con los que hacemos fading o fade out en la imagen. El tradicional fundido a negro o fundido desde negro. Cuando aplicamos una transición en un montaje multicapa, si los clips no están anidados, aplicaríamos la misma transición, por ejemplo en este caso un cross dissolve, a los tres clips que tenemos en la imagen. Por tanto, ya estamos utilizando un tiempo precioso en aplicar por triplicado un efecto que podríamos aplicar una sola vez. Pero además, en este caso concreto, vamos a ver cómo la salida de estos tres elementos a la vez provoca un comportamiento extraño en la imagen porque empieza a generar una serie de transparencias en los elementos que a mí no me termina de convencer. Esto lo solucionamos súper bien con la anidación de la secuencia. Porque si anidamos estos tres elementos y ahora sí aplicamos la disolución cruzada, vemos cómo se acabó el problema de la transparencia extraña porque al anidar lo que hacemos es fusionar las tres capas del mismo modo que lo haríamos en Photoshop. Para la aplicación de efectos a muchos clips, también se pueden utilizar otras herramientas como la capa de ajuste cuyas características y funcionamiento se pueden analizar en otro vídeo. Pues ya hemos visto algunas de las funciones principales de la anidación de clips en Premiere. Espero que este vídeo haya sido interesante. Un cordial saludo y feliz día.